En conmemoración al Día Internacional de la Alergia, nos acompaña un distinguido experto en temas de dermatología, inmunología y alergología. Le damos una cordial bienvenida a los estudios de café caliente al Dr. Edgar Sarmiento. Un gusto, doctor. Bueno, familia, un día como hoy es el Día Mundial de las Alergias y sabemos que es una enfermedad bastante común. Y para hablarnos un poco sobre el tema, tenemos al especialista Edgar Sarmiento. Bienvenido a la Casa de Café Caliente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí, celebrando este día tan importante. Y tan importante y tan común entre todos los hondureños lo que son el tema de las alergias, ¿verdad, doctor? Es bastante frecuente las alergias. ¿Cuáles serían las alergias más comunes? Bueno, en la práctica privada, tanto como institucional, los cuadros más frecuentes son la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, asma bronquial y conjuntivitis. Y de ahí hay un grupo menos frecuente, pero no menos importante, como es el alergia a piquetes de insectos, la urtica y agua angiudema, alergia a alimentos, a medicamentos y a medios de contraste radiológico. Hay algo bien importante, doctor, y es que a veces nosotros confundimos una gripe con una alergia. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, aquí viene la evaluación clínica, donde el médico tendrá que verificar ciertos signos y síntomas y la frecuencia con la que la presentan y los antecedentes, sobre todo, de atopía en la familia. O sea, si son hijos, nietos, hermanos de pacientes con una rinitis similar o con una alergia de otro tipo. ¿A qué edad se podría detectar una rinitis? La rinitis desde el nacimiento, o sea, no hay edad para el diagnóstico. ¿Y en cuanto a la alergia de alimentos, doctor, que generalmente viene a afectar bastantes a los niños? Sí, es que ahí hay que diferenciar lo que es una alergia de una intolerancia, por ejemplo. Y esto ya está bien establecido, tanto a nivel de la Academia Americana de Alergia a Inmunología o la Academia Europea han establecido parámetros para establecer la diferencia del mismo. La alergia en sí tendría que ver mecanismos inmunológicos involucrados, inclusive con niveles de IgE alta, mientras que una tolerancia o intolerancia no lleva esos mecanismos de tipo inmunológico o IgE elevada. Puede ser que en algún otro momento la sintomatología pudiera asemejarse, pero no en esos parámetros que le acabo de mencionar. Hay una alergia que es bien común, que hasta yo la padezco y es alergia a la piña. Generalmente se da bastante. ¿Por qué esta alergia a este alimento? Bueno, en realidad había que diferenciar, por eso le decía, si es una intolerancia porque se ha demostrado de que usted menciona que es alergia a la piña, lo que tal vez es una intolerancia, o por un efecto farmacológico mismo de los componentes de la piña en sí, o por otras vías no alérgicas. Entonces, y si no, pues si se demostrase a través de ciertas pruebas y estudios que es alérgica a la piña, entonces sí existe, ¿verdad? La misma. ¿Cuáles son los síntomas que da una alergia por alimento? Es variable, puede ser desde cuadros respiratorios hasta cuadros cutáneos, ¿verdad? Inclusive, si se demuestra una verdadera alergia a un alimento, podría llegar hasta cuadros severos de anafilaxia. Y en cuanto a la rinitis, doctor, ¿cuáles son esos síntomas? Estornudos, obstrucción nasal, rinorrea, que puede ser hialina, prurito nasal, prurito palatino, enrojecimiento de ojos, lagrimeos. ¿Qué pasa si nosotros no acudimos al médico y empezamos a tomar antigripales y decimos, no, así se me quita? Porque generalmente pasa mucho. Así es, ese es uno de los problemas que tenemos en, tanto en diagnóstico como en manejo. La verdad es que la calidad de vida de un paciente rinítico se ve muy alterada. Inclusive puede haber, sobre todo en los niños, que es bastante frecuente, alteraciones en su conducta e inclusive en sus capacidades de escuela. Y en el adulto, pues más que todo, problemas de tipo laboral. ¿Qué podemos hacer, doctor, para mejorar estos síntomas, ya que usted me dice que se ven bien afectados en cuanto a la rinitis? Bueno, en primer lugar, establecer el diagnóstico. Uno, llevar a cabo un tratamiento. Y lo que siempre mencionamos, una cosa es que a los pacientes se les dé tratamiento médico, ¿verdad? Y o también un control de su medio ambiente, de su hábitat, de sus hábitos. Los cuidados comunes, evitar el tabaco, por ejemplo, evitar las zonas de mucha carga de ambientes tóxicos, el contacto con aerosoles, en fin, el contacto con el polvo, que es muy frecuente también, ¿verdad? O sea, tanto a nivel casero como a nivel de oficinas. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo lo puede encontrar en las redes sociales para que hagan sus citas? Pues estamos con, tengo, a través de Google, Instagram, ¿verdad? Tengo mi página también, web. Y pues realmente yo solo médico en la práctica privada. No estamos trabajando a nivel institucional, que sería de las cosas que pues insistiría yo cuando menciono estos temas de la participación de nosotros los médicos aquí en Honduras, en que los cuidados de un paciente alérgico deben de ser, uno, el paciente y su medio ambiente. Dos, el médico y su conocimiento, su preparación. Y tres, que el Estado realmente se involucrase más en abrir cupos o mandar estudiar colegas, hacerse especialistas para mejorar la calidad de atención. Doctor, tenemos mensajito por parte de nuestros televidentes, así que vamos a darles lectura para saber cuáles son sus consultas. Y tenemos por aquí, dice, yo tengo el problema que me da alergia todos los días por la mañana, me echo loción y ando mal. ¿Qué podemos hacer en este caso, doctor? En este caso es una paciente que debería acudir al alergólogo, quien hará una evaluación completa y solicitará ciertos estudios especiales para determinar si realmente es solamente un problema alérgico o tiene un defecto a nivel nasal. Realmente lo que encontramos son pacientes con desviación septal y hacen vasomotoridad, sobre todo cuando menciona lo del perfume, la loción, ¿verdad? Entonces, es igual que el frío, es igual que otros aromas que en un momento dan la sintomatología, como que fuera una rinitis alérgica y en realidad es una vasomotoridad. Ok, vamos a darles lectura al siguiente mensaje para leer sus consultas, así que usted puede mandarlas al 3182-3948. Tenemos otro mensaje, dice, qué buen tema. Necesito saber por qué yo solo puedo respirar solo por una fosa nasal y a veces varias, y a veces varía el orificio nasal por el cual puedo respirar. ¿Qué puedo hacer? Uno, pues volvemos al tema de la evaluación y descartar que tenga alergia y o también eso es muy frecuente y es algo casi normal, nosotros tenemos un ciclo circadiano en el aumento o descenso del diámetro de los cornetes y ahí es donde muchas veces encontramos desviaciones septales, porque si en el momento en donde, hacia donde va la desviación septal está desplazado el cornet en su aumento, entonces predominará la obstrucción, cuyo caso al mejorar en el ciclo circadiano va a mejorar al cambiar esa ruta, ¿verdad? Entonces, pero habría que descartar si no hay la alergia de fondo. Entonces, generalmente los pacientes atópicos, los riníticos, tienen problemas de desviaciones septales asociadas a su alergia. ¿Y qué pasa con las personas que solo pueden respirar por la boca? Es lo mismo, tenemos adematización de los cornetes y pueden ser en los niños afección también a nivel de las adenoides y pues eso conlleva a que estos niños ronquen, se les dificulte respirar, tengan secreciones y la causa fundamental fue la inflamación y la inflamación, la causa fue el contacto con alergenos, alergenos como el antígeno de cucaracha, polvo, polenes, hongos del medio ambiente, ¿verdad? Que son los que estimularán al organismo para producción de anticuerpos IGE y esto genera una cascada de reacción inflamatoria. Doctor, tenemos más consultas, así que usted aprovecha para mandar sus consultas al 3182-3948. Tenemos otro mensaje, dice, la loción fuerte me pega dolor de cabeza. ¿Eso es una enfermedad? No, esto no tiene nada que ver con... Habría que evaluar realmente si lo que tiene es como le mencionaba la somatoriedad o en su defecto el paciente tiene algún tipo de reacción no alérgica, sino al producto que está utilizando, a la intensidad. Tal vez de esencia o algo. Exacto, algo que... Pero no es una alergia. Ok, tenemos otro mensaje, vamos a darle lectura a sus consultas y dice así. ¿Cómo es la operación de las fosas nasales y cuándo se debe hacer? Las operaciones son las especialidades, no es mi área, es la área del otorrino. Y desde el punto de vista alérgico, lo que nosotros vemos, si yo tengo un paciente atópico, en este caso un paciente rinítico, que conlleva un defecto de estructura, ¿verdad? Entonces, este paciente primero debe ser evaluado y manejado por el alergólogo. Si el paciente tiene una mejoría clínica con la inmunoterapia de un 75, un 80%, aunque tenga esa desviación aceptal, se queda con el alergólogo a completar terapia. Si yo no logro una mejoría arriba de un 50, 55%, por lo tanto, ahí sí, se manda el otorrino para que corrija la parte estructural. Lo que pasa es que cuando un paciente rinítico ha recuperado un 80% de su función y con la cirugía, es cierto, puede ganar un 5% más, tal vez un 10%, corre el riesgo de perder lo ganado solamente por el trauma de la cirugía. Tenemos más mensajes, doctor, que vamos a darle lectura a las consultas de nuestros televidentes y dice así, doctor, tengo sinusitis, ¿será que por eso ronco? Es muy probable, lo que pasa es que ahí tiene adematización de la mucosa nasal con un proceso inflamatorio en los senos paranasales y por ello puede provocar acumulaciones, secreciones y la adematización de esa mucosa, lo cual llevaría a que él respire por boca más que por nariz y eso favorezca a los ronquidos también. Ok, tenemos más consultas y vamos a darle lectura a sus mensajes, familia, y dice por acá, yo padezco de dermatitis por contacto, no puedo tener contacto con algunas carnes, químicos o ciertas plantas porque las manos se me ponen gruesas, enrojecidas y me pica mucho. Tenemos este mensaje. Así es, entonces aquí esto es muy común, se llaman enfermedades ocupacionales y lo que vamos a tener son dermatitis casi más de tipo irritativo, entonces habría que ver los cuidados de las personas que tienen que usar guantes especiales para poder hacer ese tipo de labor, el encremado, o sea, es un hábito que no se tiene mucho, es importante mantener una hidratación cutánea adecuada, tópica y por vía sistémica. Hay muchas personas, doctor, que usan vaselina, ¿es bueno? Sí, es bueno, la vaselina hidrata bastante bien la piel. Ok, tenemos más mensajes y también, doctor, otra, ¿es bueno tomar la teína todos los días? No. ¿O citricina a los niños? No. Correcto, vamos a seguir dandole y dice no, 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 no. No, es que eso depende de la elaboración, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la automedicación. Cierto. Y a veces quitamos efectos y generamos tolerancia a los productos, ya no funcionan. Ya no funcionan igual. Y tal vez no sea la vía adecuada de tratamiento. Tenemos otro mensaje, dice, hola, buenos días, yo soy operada de la sangmitalitis de mi garganta y he quedado con alergia al polvo y ciertas cosas. Sí, en este caso no, la cirugía no tiene importancia, o sea, no es la causa de su problema, ya es atópica desde nacimiento, ya genéticamente es atópica y ha ido a desarrollar su problema en el transcurso de la vida. Lo que sí hemos visto nosotros es una frecuencia de pacientes que son sometidos a cirugía de amígdalas, niños que tal vez no necesitan el proceso y terminan desarrollando un proceso respiratorio mayor como una rinitis, una sinusitis, pero la relación cirugía con alergia no es... Actualmente, doctor, se menciona que si los niños padecen demasiado de gripe, un laxo de tiempo, debe ser operado de las amígdalas. No, la amígdalas está bien establecido que tiene que haber hipertrofia de amígdalas con un rejuicimiento, secreción, cuadros ferviles y que sea de repetición, pero no por cuadros de amígdalitis agudas que no tienen mayor relevancia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Familia, usted puede seguir dejando sus consultas al 3182 3948. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, es un placer. Y con esto, familia, nosotros continuamos con más.